Yo, yo, voy contigo Jugando, maquillando, maquillando, maquillando Vamos al libre, yo te quiero Parar del primero, la que pone más huevos Esta hinchada estuvo en el descenso Pero malo resultado, la que estaba de nuevo Vamos al libre, yo, voy contigo Jugando, maquillando, maquillando, maquillando Vamos al libre, yo te quiero Parar del primero, vale, vale Porque somos de voto, te seguiré Por los chiles, pero siempre bajaré Y no aguante a todos los jugadores Que por Tremuco doy la vida Hoy no podemos perder En el sur existe una hinchada Que a Tremuco nunca abandonó Me tocó la fiesta del infierno Y hasta el mismo grano se arrancó ¡Para estaré! Porque somos de voto Por los chiles, y no aguante a todos los jugadores Que golpeen un codo en la vida, hoy nos corremos A tu lado, vamos Temucano Vamos al libre, vamos a volver Abájalo de otro llego, tanque tan letra de corazón Y siguen pasando los años, seguimos echando a tu lado Vamos a volver Seguimos echando a tu lado Vamos Temucano Vamos a volver Vamos a volver Emuseo, Tio, 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 Tio imiento ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.